Gracias mi querido Uriel, también tenemos información meteorológica para esta tarde, domina el ambiente bochornoso, 33 grados, manténgase muy bien hidratado durante esta noche, 26 grados, algún chubasco aislado, no sé, descarten un 20% y 26 grados de temperatura, pero regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta tarde de sábado, fin de semana, y le damos la bienvenida al otoño, qué mejor que con el reporte meteorológico. Le platico lo relevante nivel del país, precipitaciones de manera dispersa que dominan a lo largo de la Sierra Madre Occidental, hacia puntos del centro, sur y sureste, asociado por una onda tropical, además de un sistema de baja presión, aquí en la región dominan las altas presiones, el ambiente bochornoso en las próximas horas. Y lo presenciamos durante esta tarde con 33 grados, cielo parcialmente soleado, ambiente bochornoso, manténgase muy bien hidratado, protector solar, si sale de casa, esta noche la concluimos con un cielo parcialmente nublado, no sé, descarta alguna lluvia de manera aislada en un 20% y 26 grados de temperatura. Los próximos días, ¿qué nos espera para este domingo y lunes? Continúa todavía este ambiente bochornoso, mínimas de 24, máxima entre el 32, 33 grados, también para el martes 33 grados, alguna lluvia ligera se puede reportar en un 20%, pero llegan los cambios durante este próximo miércoles en esta mitad de semana, con estas precipitaciones de un 40 hasta un 50%. Hay que estar muy al pendiente de la información y por supuesto, aquí les estaremos actualizando, pero las temperaturas todavía se mantienen entre los 31 hasta los 32 grados. Sabinas, Hidalgo, este sábado mínima de 24, máxima los 34 grados, cielo parcialmente soleado, también domina el ambiente bochornoso, precipitaciones en un 20% que esto se extiende hasta este próximo domingo. Hacia el resto del estado de Nuevo León, condiciones de cielo parcialmente soleado, también domina el ambiente bochornoso, algún chubasco aislado se puede reportar en puntos de Montemorelos, temperaturas máximas entre los 33 hasta los 36 grados. En caso de Linares, mínima de 24, máxima los 33 grados, cielo parcialmente soleado, ambiente bochornoso, chubascos aislados vigentes en un 30% que se extiende para este próximo domingo y en este arranque de semana, en este próximo lunes. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna menguante y entra este próximo martes, 24 de septiembre a las 12 horas con 49 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos nuevamente como en cada ocasión y por supuesto con el reporte meteorológico para que salga muy bien preparado de casa. Le platico lo relevante a nivel del país, precipitaciones de manera dispersa que siguen dominando a lo largo de la Sierra Madre Occidental, hacia puntos del centro, sobre todo en el sur y sureste, asociado por una onda tropical, además de un sistema de baja presión. Aquí en la región dominan las altas presiones, el ambiente bochornoso en las próximas horas. Y esto lo presenciamos durante esta tarde, 33 grados, cielo parcialmente soleado, manténgase muy bien hidratado, protector solar también al salir de casa. Esta noche lo concluimos con un cielo parcialmente nublado, alguna lluvia ligera se puede reportar en un 20% y 26 grados de temperatura. Los próximos días, ¿qué nos espera para este domingo y lunes? Continúa este ambiente bochornoso dominando, mínimas de 24 grados, las máximas entre los 32 y 33 grados. Para el martes, 33 grados, la temperatura máxima, alguna lluvia ligera se puede reportar en un 20%, pero mucho ojo, para esta mitad de semana, en este miércoles incrementan las precipitaciones de un 40 hasta un 50% para este próximo jueves, pero todavía rebasando los 30 grados mínimas de 23 a 24 grados y las máximas entre los 31 a 32 grados. Así que hay que estar muy bien preparado ante estos cambios. Sabinas Hidalgo, después de esta mañana de 24 grados, la máxima alcanza los 34 grados, cielo parcialmente soleado, también domina el ambiente bochornoso que continúa durante las próximas jornadas. Hacia el resto del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente soleado domina el ambiente bochornoso, alguna lluvia ligera. Se puede reportar hacia puntos de Monte Morelos, temperaturas máximas entre los 33 hasta los 36 grados. En caso de Linares, mínima de 24, máxima los 33 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado, ambiente bochornoso y chubascos aislados vigentes en un 30%, que esto también se extiende para el domingo y lunes de un 20 hasta un 30%. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna menguante y entra este próximo martes 24 de septiembre a las 12 horas con 49 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. Aquí en Telediario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos en esta última hora de Telediario. Y por supuesto, a prepararnos con el reporte meteorológico que nada lo tome por sorpresa. Lo relevante a nivel del país, precipitaciones de manera dispersa que domina a lo largo de la Sierra Madre Occidental hacia el centro, sobre todo en el sur y sureste asociado por una onda tropical, además de un sistema de baja presión. Aquí en la región noreste dominan las altas presiones y el ambiente bochornoso en las próximas horas. Durante esta tarde, 33 grados. Se estima que alcance la temperatura máxima, condiciones de cielo parcialmente soleado, ambiente bochornoso, manténgase muy bien hidratado. Esta noche la concluimos con un cielo parcialmente nublado, alguna lluvia ligera se puede reportar en un 20% y 26 grados de temperatura. ¿Qué nos esperan los próximos cinco días? Para este domingo y en este arranque de semana todavía continúa este ambiente bochornoso, mínimas de 24 grados, las máximas entre los 32, 33 grados. Para este martes, 33 grados, las lluvias muy ligeras en un 20%, pero mucho ojo, no se confíe porque durante el miércoles y jueves nuevamente llegan los cambios con precipitaciones de un 40 hasta un 50%. Hay que estar muy al pendiente de la información y por supuesto aquí les estaremos actualizando mínimas de 23, 24 grados y las máximas entre los 31 hasta los 32 grados. Sabinas Hidalgo, después de esta mañana de 24 grados, la máxima alcanza los 34, cielo parcialmente soleado, también el ambiente muy bochornoso, precipitaciones de un 20% que esto se extiende para este próximo domingo. Hacia el resto del estado de Nuevo León, condiciones de cielo parcialmente soleado, también domina el ambiente bochornoso, chubascos aislados hacia puntos de Monte Morelos, temperaturas máximas entre los 34 hasta los 36 grados. Hacia Linares, este sábado mínima de 24, máxima los 33 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, ambiente bochornoso y chubascos aislados vigentes en un 30%, que esto también continúa para este próximo domingo y en este próximo lunes. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna menguante y entra este próximo martes 24 de septiembre a las 12 horas con 49 minutos. Es el reporte del tiempo que tengan, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que siga con nosotros aquí en Milenio Televisión y qué mejor que con el reporte meteorológico para que salga muy bien preparado de casa. Le platico lo relevante a nivel del país, precipitaciones de manera dispersa que dominan a lo largo de la Sierra Madre Occidental, hacia puntos del centro, sobre todo en el sur y sureste asociado por una onda tropical, además de un sistema de baja presión hacia la región noreste. También tenemos vigilancia tropical hacia la península de Yucatán en el Golfo de México, al menos en un 60% de desarrollo de que se forme un ciclón tropical. Hay que estar muy al pendiente de la información y por supuesto aquí les estaremos actualizando. En la Ciudad de México, este sábado mínima de 14, máxima los 24 grados, cielo parcialmente nublado, con lluvia o chubascos de manera ocasional en un 40%, que esto se extiende durante este domingo y lunes. Hay que cargar con ese paraguas ya que lo vamos a necesitar. En caso de Monterrey, domina el ambiente bochornoso durante esta tarde, 33 grados, cielo parcialmente nublado, manténgase muy bien hidratado porque este panorama continúa durante los próximos días. Guadalajara mínima de 19, máxima los 29 grados, cielo parcialmente soleado, al menos durante la jornada del día de hoy. No se reportan precipitaciones, pero para el domingo y lunes se abre un potencial de lluvias de un 20% hasta un 30%. Las lluvias son relevantes hacia Reynosa, Matamoros, San Fernando de 33 hasta los 36 grados. En caso de Ciudad Victoria, 35, 32 para Tampico. En caso de Linares, mínima de 24, máxima los 33 grados. Caluroso para Nuevo Laredo, 36 grados. La temperatura máxima Puebla, 12 con 23. Durante la jornada, el cielo parcialmente soleado, con chubascos y tormenta ocasional hasta un 50% y esto también continúa para este domingo y lunes, precipitaciones hasta un 40%. En caso de León, mínima de 13, máxima los 26 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado, se mantiene estable sin reporte de precipitación. Donde sí, las lluvias son relevantes también para Querétaro, 26 grados. En caso de Jalapa, 24, 27 para Cuernavaca, Puzarica y Veracruz. Las máximas entre los 32 grados. Es el reporte del tiempo, continuamos con más.